¡Hola mis dobles! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Bueno, el día de hoy les traigo un video, como pueden ver, es un maquillaje que hice con los productos de Beauty Glace Glace Glacier. Bueno, no sé, chicas. Ustedes vieron la pequeña reseña que yo les di hace unos días, días atrás. Y bueno, el día de hoy decidí utilizar algunos de esos productos que me envió para poder realizar un maquillaje. Así que el día de hoy quise hacer un ahumado, pero lo más sencillo que se pueda, claro, porque la verdad sí me sorprendió muchísimo la pigmentación a la hora de cogerlo con la brocha. Es muy diferente cuando vas a hacer una pequeña reseña con los dedos, hay diferente también con la brocha, porque con la brocha pues se agarra más producto, ¿no? Y bueno, esta paleta fue la que yo utilicé, la de 20 colores. Realmente no sé cuál sea el nombre. Es creo, es la B30, tiene un código atrás. Y agarré estos tonos, como pueden ver, tiene sombra negra, tiene colores neutros y la verdad me gustó. Quise hacer como un ahumado medio seductor con un toque de color. Y le puse este violeta que está aquí que es oscuro. Le puse en la parte de abajo. Y bueno, el labial también que utilicé fue también de la cajita también que me envió. De este de acá fue... Espérenme que... Empiezo a hablar y ya me agito. Este se llama Candy K. Bueno, ustedes saben que son maquillajes muy económicos. Y la verdad pues me sorprendió muchísimo que pigmentara súper bien. Y ahora, otro punto muy importante que antes de comenzar con el tutorial. Este, recuerdan ustedes la base. Me envió varios tonos de base. Y como ya estoy alistando la cajita para el sorteo, así que van a ver una de esas cosas. Y bueno, este... La base me encantó por completo. Me sorprendió muchísimo la base. Me gustó el acabado que había en mi rostro. Miren ustedes, tapó bastante. Y yo solamente apliqué un poquito de primer nada más de la marca de Lourdes. Pero... Este, me encantó como dejó la piel. O sea, no la dejó completamente, completamente mate. Pero me gustó mucho la textura. Y me gustó mucho el acabado que dio en el rostro. Lo único que hice fue yo sellarlo. Como ya ustedes lo han visto, lo van a ver, perdón, en el video. Este de aquí es el 04. Como pueden ver, se ve más claro. Pero a la hora que lo puse en la piel, como que se llega a oxidar un poquitito la base. Y llega como que a tu tono. Yo, ustedes mismos están viendo. Yo no le he puesto otra base más encima. Como para poder llegar a mi tono. No he hecho eso. Esta es la base supuestamente más oscurita que me envió. Y bueno. Espero que les guste, chicas, este look. Está súper fácil para las chicas que les gusta ser ahumados y sin batallar mucho. Pues aquí les dejo con el tutorial. No te olvides de darle un dedito arriba. Y suscribirte también al canal. Y déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué video quieres que realice? Así que bueno. También les traigo esta peluca. Que es de Uniwins. Ya saben. Este tiene un código de descuento Cecilia15. Para un 15% de descuento en cualquier peluca de la página. Así que mis dos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Hola mis dos, bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje fiestero nocturno. Con la paletita pues que son muy económicas. Que creo que yo les había hecho reseña. Y de verdad me han sorprendido. Así que tienen que verlo ustedes mismas. Como ya saben, chicas. Yo apliqué un poquito de corrector. Un poquito una cinta adhesiva. Y vamos a utilizar esta paleta. Vamos a utilizar un color como marrón. Que no sea tan, tan oscuro. Pero lo que sí me impresionó muchísimo fue la pigmentación. Me gustó bastante. Porque la verdad no hay necesidad de que tengas que tener un maquillaje súper caro. Para poder lucir un look súper bonito. Vamos a estar aplicando esta sombra de fondo. Así como de transición. Para que a la hora de querer difuminar pues se vea mejor. Vamos a utilizar la sombra negra que lleva esa paleta. Y la vamos a estar aplicando en el párpado móvil. Luego de aplicar la sombra negra vamos a difuminar esos dos colores. La unión tenemos que tratar de difuminar. Y que no se vea como que tan marcado. Ok. Y para eso sí nos vamos a tomar un poquito de tiempo. Luego usaremos esta sombra la más clarita. Y la vamos a aplicar a toquecitos debajo de la ceja. Luego vamos a tomar una sombra la primera que hemos aplicado. Y vamos a retocar las orillas. Ahora vamos a retirar la cinta. Como pueden ver así de fácil se hizo el maquillaje. Ahora si es que ustedes gustan puede ponerle un toquecito de color. Yo le puse este lápiz violeta que es de la marca de NYX. Lo vamos a aplicar en la línea del agua y también debajo de las pestañas. Esto lo hice porque quería sellarlo con sombra. Ahora si es que te gusta cualquier color pues la verdad lo puedes hacer. A mí me gustó muchísimo por ya que el ahumado pues queda con todos los colores. Vamos a aplicar ahora este color violeta que es oscuro y lo vamos a sellar. Luego de la misma paleta voy a estar utilizando esta sombra que es un poco más satinada. Tiene un poquito de brillo. Y lo apliqué lo que es en el lagrimal uniendo con la sombra anterior. Vamos a estar utilizando las pestañas Kimo Lashes. Saben que chicas tienen código de descuento cada doble uno. Y en este maquillaje por ejemplo no hice nada de delineado. Creo que no hacía ni falta. Luego limpiamos nuestro rostro y vamos a empezar a maquillarnos. Voy a estar utilizando la 04, la base también que me enviaron. Pero apliqué un poquito de primer de la marca de Lure. Y la verdad si me gustó muchísimo esta base. La verdad que si me sorprendió. Pensé que no me iba a quedar bien. Pensé que la verdad no confiaba mucho. Pero luego después cuando la llegué a usar la verdad me gustó mucho como me dejó la piel. La verdad que si. Luego vamos a sellar la piel con un polvo suelto. O con un polvo compacto, lo que tengas a la mano. Luego voy a utilizar lo que son mis rubores, mi contorno. Ya ustedes saben cuál utilizo chicas. Saben cuáles son mis productos creo favoritos. Luego voy a aplicar un polvo suelto. Puede ser cualquiera chicas. Yo utilicé el de Huda Beauty, el más clarito. Y lo puse, lo ocupe para esto la nariz. Y luego después también como una forma triangular. Debajo de los ojos. Ahora lo vamos a dejar un ratito. Mientras que vamos a pasar máscara de pestañas. Ya saben que utilizo la Dermacol. Ahora nos vamos con el iluminador. Voy a estar utilizando el de la Splash. Con esta brochita que es una de mis favoritas. De Ducolor. Saben que también tienen código de descuento. Este puse un poquito de iluminador. Ahora vamos a utilizar esta peluca que es nueva. De Uniwings. Ya saben que tienen código de descuento. Cecilia 15. Para un 15% de descuento. Ahora ya que tenemos puesta. Pues como terminamos el look. Con lo que es un lápiz labial. Este también es de la misma marca que me envió. Este utilicé el Candy K. Y me gustó mucho como se veía. O cuando son labiales claros. Me gusta primero delinear los labios. Para darle como que más forma. Y bueno mis solos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. La verdad a mí me gustó este maquillaje. Porque al menos de esta manera. Puedo demostrarles a ustedes. Que no hay necesidad de tener maquillaje caro. Para poder lucir bonitas. Y también lucir un mejor maquillaje. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima mis doles. Cuídense mucho. Bye bye.